Gracias. Gracias. Pero yo, cuando yo era niña, tenía seis años, yo descubrí un libro de los dibujos de Goya. Y para mí era una cosa muy importante. Era como, bueno, abrió mis ojos al poner de imagen. Y era Goya, un pintor español. En este libro estaban los caprichos y taramaquia. Y yo pienso en retrospectiva que esta me afectó mucho. Algo que nos decía en principio el señor Ramón de los Ríos era el contraste tan grande que se iba a ver. Nada más que nos acercásemos a Elena Gersos por lo rubia que es, me imagino. Claro, es un cambio de contrastes, no solo en lo físico, que puede parecer una frivolidad o superficial. No solo en lo físico, sino también a la hora de contactar con nuestra cultura. Y tú no has tenido ningún problema. Has conectado con nuestra forma de ser. En la fotografía, si quieres, nos acercamos, las vamos viendo. Elena, por ejemplo, aquí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo un público, ¿no? ¿Público? Sí, bueno, yo no sé. Mi imagen habla para mí. Es un público y es cerca de la banda. Y la banda no... Ahora no funciona porque no hay nada interesante en la arena. O sea, son momentos que se viven en la Plaza de Toros cuando no hay algo interesante y el chico está más reposado. O sea, que te quedas con cualquier detalle. Eres capaz de sacar una foto artística de cualquier momento. Vamos a ir paseando, Elena, que yo quiero que los sevillanos vean la exposición de fotos también desde casa. Aquí, por ejemplo, ¿cómo has tenido la capacidad de captar cada instante con tu cámara? Porque además es tu herramienta de trabajo, ¿no? Tu cámara de fotos. Sí, bueno, yo entiendo el mundo por mis ojos. Y yo me expreso con mi cámara, con este. Aquí la tienes. Además, no se separa nunca de ella, por lo que veo. ¿Siempre la tienes para captar cualquier instante que veas? Sí, claro. Y esta es una de mis cámaras. Yo tengo mi favorita, la Leica. Y yo la llamo Baby. Baby, se llama la cámara. ¿Cómo la quieres? Porque, bueno, ¿qué tipo de cámaras son las que has utilizado para esta foto? Esta. Leica, ¿no? Leica. Técnicamente, ¿cómo es? Por si hay algún entendido en fotos que no se esté viendo. Bueno, técnicamente es una cámara como el bailín de Stradivari. Es perfecto. Es la única perfección que hay en el mundo, para mí. Así la llama Baby. Sí. Pero también yo trabajo con una cámara muy grande, con negativo muy grande, que se llama Diodolf. Y también tiene la misma óptica de Zeiss. Elena, hemos hablado de la gran tonalidad de negros y de blancos, de la gran cantidad de planchas que se han utilizado. Vamos a ir paseando para que tu exposición se vea simultáneamente en el reportaje. Yo quiero hacerte una pregunta. A ver, dentro de lo que yo he podido estudiar en fotoperiodismo, en la facultad, ¿qué tipo de fotos? Yo tampoco he estudiado fotografía, he hecho periodismo, pero dentro de lo que yo sé en cuanto a la técnica fotográfica, te quisiera preguntar, Elena, vamos a ver, Elena Herzog, ¿prefieres la foto espontánea o la preparada? ¿Me entiendes? Sí. Yo no importa. La única cosa que importa en fin de día es la imagen. Si la imagen da algo, si la imagen tiene poder, no importa si estaba puesta o por espontáneo. ¿Y tú crees que después el público percibe si está preparado o es espontáneo? ¿El público lo nota? Bueno, si el público tiene algún sentimiento cuando ve en mis imágenes, ¿esto es lo que cuenta? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo creo que Elena Herzog tiene mucho de andaluza, aunque no ha nacido aquí, porque por lo que me está explicando, poco importa. Bueno, es importante la técnica, tampoco lo vamos a dejar de lado, pero que importa y mucho. Pero que lo importante es que narre, que transmita sentimiento, que llegue al alma de los espectadores, al corazón. Antes de hacer estas fotografías, ¿paseaste por la Plaza de Toros, estuviste allí viendo un poco lo que había? ¿O rápidamente llegas a España, llegas a Sevilla y bla, bla, con la cámara de fotos? Bueno, yo te digo que el accidente era que yo saqué mi primer rollo de fotografía, de fotos, aquí en Sevilla, en la Plaza Maestranza. Era mi primer rollo de fotos. Justamente, pero tu primer rollo de fotos, en tu vida. En mi vida, era en Sevilla. Qué maravilla. Sí, por eso para mí, traer esta exposición a Sevilla y traer el libro es algo sentimental. Pero eres muy joven, Elena, ¿cuándo comienzas tú a hacer fotografías? Eres joven, jovensísima, casada también con un director de cine alemán. Tengo 32 años. Bueno, eso es muy joven, todavía tiene una vida por delante. Si esta mujer no es joven, muchísimos artistas que tenemos con 40, 50, 60 años. También tienen todavía mucha obra artística por hacer. Bueno, no queremos olvidarnos de estas fotos que tenemos aquí, porque además hay algo que nos ha comentado el señor Ramón de los Ríos y es que Elena se fija en cualquier detalle. Ella no va buscando la cara del famoso o el torero que tiene más caché, sino que busca el detalle, el gesto. Por ejemplo, aquí estamos viendo a chiquillos también que están aprendiendo, ¿no? Sí, sí. Esta es, yo pienso, sí, la escuela en Parque Alamillo, en Sevilla. ¿Y cómo te quedaste con los chavales, con la cantera, la gente joven que empieza con este mundo del toro? ¿Te gustó? ¿Cómo se aprende desde muy joven? Sí, sí, sí me gusta, porque para ellos la única cosa que importa es ser alguien. Y estaban buscando su propio mundo y esto es siempre interesante. Elena Herzog, enhorabuena, encantada de haberte conocido. He hablado lo más despacito posible para que nos entendieras, pero ella habla estupendamente español. Nadie diría que rusa si no fuese por el aspecto tan lindo, tan exótico y tan rubio que tiene. ¡Gracias!